En la primera vuelta el Unicaja llegaba con opciones pocas, pero con opciones de colarse en la Copa del Rey. Y para eso debía ganar en victoria, cosa que no ocurrió y el equipo de Aito vio el torneo del KO por la tele. En esta ocasión Unicaja se juega al pasar como quinto clasificado a los play-offs por el título liguero. Y el caja laboral, nada, tan solo la honra y el alargar una racha triunfal que se extiende desde junio de 2006. Casi cuatro años y doce encuentros en ACB sin vencer a los vascos. Pero el domingo habrá motivos para creer en el fin de la pesadilla, no solo por la notable mejoría experimentada por los malagueños, sino porque a nadie se le escapa que para el antiguo Tau el partido importante es el de cuartos de final de dentro de una semana, ya que pase lo que pase pasado mañana serán segundos al término de la liga regular. Ivanovic es un entrenador ganador, nunca quiere perder, pero si sus estrellas, véase Splitter o Sanemeterio llegan tocadas, mejor reservar barlas, al igual que Aito, intentará no correr riesgos con Freeland, Príntesis y Berni. Unicaja se juega más, la quinta plaza está en el aire y el Martín Carpena dictará sentencia ante la bestia negra cajista.